Dejamos la política, entre más transcurren los días, más se presentan casos de depresión. Ocurre en Campeche. Un total de 776 casos de depresión registra Tabasco en lo que va del 2020, lo cual representa un incremento del 22.4% comparado con el mismo periodo del año pasado. La entidad registró 142 casos nuevos en el 2020, en comparación con el mismo periodo del 2019, cuando fueron 634. El boletín epidemiológico señala que de los 772 casos de depresión, 567 son mujeres y 205 son hombres, por lo cual se ubica la entidad por debajo de la media nacional de casos, que son 1.014, además de que esta semana se detectaron 12 nuevos pacientes de depresión. Cabe señalar que del 20 de marzo al 4 de mayo, que es el periodo que llevamos de contingencia en México, se registraron 141 casos nuevos de depresión en la entidad, lo que representa el 18.5% del total de los casos en el estado, el cual mantiene un promedio de 23.5 casos nuevos de depresión por semana desde que inició la cuarentena. La depresión afecta la salud mental y existen muchas causas, incluyendo factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos para su padecimiento. Con imágenes de Alejandro Galván, Carlos Córdoba, Noticieros Televisa.